En varias regiones, casi todo el país Miriam ha iniciado el horario de invierno hoy. Regiones tropicales no, por obvias razones, por el clima. Por ejemplo, en Sucre han iniciado el horario de invierno, sin embargo, las estadísticas que reflejan las autoridades en salud y de educación indican que ya, a partir de este horario de invierno, hay al menos cinco estudiantes por curso que no fueron porque tienen resfrios. Se está en la obligación de poder venir con uniformes, pero con una ropa abrigada. Nosotros estamos muy preocupados por el exceso número de niños enfermos. Las temperaturas continúan bajando en el departamento de Chukisaca y el horario de invierno se aplica desde esta jornada, día lunes, en toda la región. El municipio de Montagú, de Empadilla, el frío está tremendo, entonces esta determinación es para todo el departamento de Chukisaca. Tengo un cuaderno de licencias y está lleno todos los días de las licencias, ¿no?, por el resfrío. Mínimo en cada curso faltan seis, siete, a veces la anterior semana estaban 18 en un curso, 15 que faltaban. Cuando sus hijos se encuentran con unos síntomas de desfrío, dolor de cabeza, pues no, no envían a la unidad educativa porque a través de los niños se puede contagiar todos los estudiantes. Sin embargo, los papás, no sé si porque no tienen con quién dejarlos o no quieren que se perjudiquen los niños de sus labores, entonces los vuelven a enviar. Aquí tienen dolor de estómago, tienen vómitos.